Hola, me llamo Cristian Jiménez Gil, soy alumno de la Escuela Hostelería Estepona, Costa del Sol. Y bueno, venimos a preparar un plato, una tapa, un arroz marino con panceta y unas esferas de tomate. Vamos a emplatar. Para empezar, cogemos el arroz marino. Vamos a poner una rayita. Como el producto principal del plato, en realidad es la panceta, va a ser lo que emplatemos en el centro. Una panceta marcada, estimada a baja temperatura. Tenemos dos trocitos en el centro. Le añadiremos dos esferas de tomate. Y le pondremos una tercera, ¿vale? Para terminar, le vamos a añadir un toque de color al plato. Y le vamos a poner esta flor amarilla encima de la panceta. Es un plato, una tapa pequeña, pero con muchísimo sabor. ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!